2 6 6 8 9 8 8 9 10 11 11 12 13 15 15 15 15 15 15 16 15 16 15 Es el amor que yo tenía, es un juego que te engaña al corazón. No, no puedes hablar. El amor es imposible. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Gracias, 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 gracias. ¿Qué quiere decir ahí también? Estoy emocionada de volver a ver a todos mis amigos, porque ya tenía un año de no haberlo visto. No me importa. Y a mis otros amigos, sí, estoy feliz de estar aquí, pero lamentablemente solo vengo de entrada por salir. No me voy a estar mucho tiempo. Dice que las olas así. Sí, así voy, así voy. Pero siempre ahí con el gordito voy a tener comunicación para estar platicando con él. Y decirles cómo estoy yo. Llevo ahí atrás. Llevo ahí atrás. Llevo ahí atrás. Llevo ahí atrás de salud. Pero aquí estoy. Llevo ahí. Y aquí están, duermes, circulando la lucha ahí. ¿Y qué le va a decir el gordito que ya se le va? Dice, porque le trae de salida. Solo que me haya llenado otra vez mi corazón de mucha alegría. Porque si, cuando ella no estaba, pues yo me sentía, me sentía más. Porque sin ella, sin ella, mi corazón, pues yo creo que vaya. Yo, gracias a Dios, he compartido con muchos bailarinas acá. Pero jamás no me he disfrutado con ella. Si lo digo. Ajá. Porque para mí, ella tiene lo mejor de lo mejor. Una gran persona, una gran amiga. Yo la quiero mucho porque sí, pues compartimos menos momentos. Menos, pues, de tristeza. Un montón de momentos, pues, que pasamos con ella. Pero yo siempre ella, yo siempre la llevo. ¿Cuánto es? Con una persona muy digna que es de valorar y de apreciarla. Con una persona muy digna que es de valor. Ay, gracias, gracias. Yo también te quiero, porque yo también te quiero. Con esto no tengo nada. Esto no tiene que tener favor, porque es muy grande. Para mí, pues, un pedo.